Buenísimos hermanos, muy buenas noches, 23 de abril, ha sido un martes maravilloso para tu vida, seguramente porque desde el inicio de la jornada nos hemos encomendado al Señor y le hemos dado toda nuestra confianza, hemos obedecido al Salmo que Dios dice, encomienda tu camino al Señor y Él actuará, pues venimos esta noche a darle gracias hermanos, reuniéndonos, Dios mío, ven en mi auxilio, date prisa Señor en socorrerme, Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Vamos a reconocer humildemente las equivocaciones, los pecados que hemos vivido en este día, las faltas de amor, las negligencias en el servicio, que podamos humildemente mirar el amor que resplandece en la cruz y la resurrección, por la cruz a la gloria, ves, aquí está la catequesis en dos imágenes, la cruz, por la cruz a la gloria, pidamos perdón humildemente hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti, muéstranos Señor tu misericordia, y danos tu salvación. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos reúne de nuevo el misterio del Señor que resurge a la vida. Con su luz ilumina a la iglesia, como el sol al nacer cada día. Resucita también nuestras almas, que tu muerte libró del castigo, Y vencieron contigo al pecado, en las aguas del santo bautismo. Transfigura los cuerpos mortales, que contemplan tu rostro glorioso. Bella imagen del Dios invisible, que ha querido habitar con nosotros. Cuando vengas Señor en tu gloria, que podamos salir a tu encuentro, Y a tu lado vivamos por siempre, dando gracias al Padre en el reino. Amén. Este himno nos va haciendo experimentar el gozo de la resurrección. Transfigura los cuerpos mortales, que contemplan tu rostro glorioso. El rostro glorioso está en la cruz. Y allí nuestro corazón se alegra. Por eso el fruto de la resurrección, que es el amor, El ágape produce la alegría, alegrarse, y lleva a la paz. Son los frutos de la resurrección. Y cuando rezamos el Salmo 142, La Pascua ilumina cada frase, cada palabra del orante. Ahora eres tú el orante. Eres tú quien oras, o sea, quien está dedicando estos minutos A la contemplación del misterio del amor. Y con profundo agradecimiento. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, escucha mi oración. Tú que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, Pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte, Empuja mi vida al sepulcro, Me confina a las tinieblas, Como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece, Mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos, Medito todas tus acciones, Considero las obras de tus manos, Y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti, Como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, Que me falta el aliento. No me escondas tu rostro, Igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana hazme escuchar tu gracia, Ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, Pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, Que me refugio en ti. Ensáñame a cumplir tu voluntad, Ya que tú eres mi Dios. Tu Espíritu que es bueno, Me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, Consérvame vivo. Por tu clemencia, Sácame de la angustia. Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Y al rezar este salmo, Que nos llena de confianza, Porque el Señor nos libra, De nuestros enemigos, Viene la primera carta de Pedro, En el capítulo 5, Versículo 8, Anunciarnos, Sean sobrios, Estén despiertos, Su enemigo el diablo, Como león rugiente, Ronda buscando a quien devorar. Resístanle, Firmes, En la fe. Señor, Danos esta firmeza de la fe, Y ayúdanos a madurar la fe, A que nuestra fe llegue a ser robusta, Sólida. En tus manos, Señor, Encomiendo mi espíritu, Aleluya, Aleluya. Tú, El Dios leal, Nos librarás, Todos. Aleluya, Aleluya. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, En tus manos, Señor, Encomiendo mi espíritu, Aleluya, Aleluya. Sálvanos, Señor, Despiertos, Protégenos, Mientras dormimos, Para que velemos con Cristo, Y descansemos, En paz. Ahora, Señor, Según tu promesa, Puedes dejar a tu siervo irse en paz, Porque mis ojos han visto a tu Salvador, A quien has presentado ante todos los pueblos, Luz para alumbrar a las naciones, Y gloria de tu pueblo Israel, Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén. Sálvanos, Señor, Despiertos, Protégenos, Mientras dormimos, Para que velemos con Cristo, Y descansemos, En paz. Aleluya. Oremos. Ilumina, Señor, Nuestra noche, Y concédenos, Un descanso tranquilo, Que mañana nos levantemos en tu nombre, Y podamos contemplar, Con salud y gozo, El clarear del nuevo día. Por Cristo nuestro Señor, Amén. Gracias por tu resonancia, En el lugar de los comentarios, Hermanos. El Señor esté con ustedes, Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes, Y los acompañe siempre. La alegría del Señor, Sea esta noche nuestra fortaleza, Podemos seguir en paz, Demos gracias a Dios, Aleluya, Aleluya. Reina del cielo, Alegrate, Aleluya. Porque el Señor, A quien mereciste llevar, Aleluya. Resucitó, Según su palabra, Aleluya. Ruega al Señor por nosotros, Aleluya. Jesucristo ha resucitado, En verdad resucitó, Feliz noche hermanos, Un buen reposo. Feliz noche. Amén. Amén. Amén.